Como una princesa, como saber si eres una de ellas, hasta lo espero, que seas un principio azul. Como es que eres tú, la madera, de encontrarme frente a ella, y escuchar tu corazón. Dame luz a mi Señor, dame una señal, ya no soy yo, mi amor, que yo no quiero ser el pecado, que sé que soy, mi amor te voy, que sé que mi mamá es algo, y yo, que yo no quiero ser el pecado. Mi amor, que sé lo que estoy despejando, así que soy, mi amor, que sé que mi mamá es algo, y yo, que sé que está alacado, no quiero sentirme un cobarde, solo se me uno se atarde al que tu corazón. Bueno, chavos, espero que les guste.